En el baile a la cachimba se ha formado la corredera En el baile a la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus serenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus serenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuantor estula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuantor estula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuantor estula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuantor estula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuantor estula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela